He estado hablando de Robinho en relación a Capello, de si no acordamos. Sí, 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 acordamos, sí, sí. Sí, pero... ¿Qué pasa es que todos estamos viendo, Ronaldo es una maravilla de jugador, digo Ronaldo Gaúcho, nosotros decimos Ronaldinho, Ronaldo Carioca, Ronaldo Gaúcho. El problema está que todos sabemos que Ronaldinho no está bien, y ya está, entiende, que tiene que recuperar su juego, porque Ronaldinho todavía no conoce la derrota con Brasil, ¿no, Quintiño? Sí, 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 pero... Pero, por otro lado... Estamos uno y medio de la primera parte, viviendo el fútbol intensamente, ahí tienes, ahí, Cristiano Ronaldo, ¿qué te parece? Sí, pero sale, ¿eh? El fútbol del FC Barcelona, estamos ahí, vean, vean, Cuaresma, cómo se ha ido, Cuaresma con el balón, ahí sigue Cuaresma, madre mía, qué dos regates de Cuaresma. El del Portugal es prácticamente igual que la del Barça, y por eso quizás ha recomendado a Cristiano Ronaldo que fiche por el Barça, porque la forma de jugar me parecía, con un pivote defensivo. No, porque Ronaldo nos tiene que convencer también. ¿Ronaldo? ¿Por qué? No, 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 tiene que convencer. Pero Ronaldo, Quintiño, está entre los tres mejores delanteros del mundo con una pierna. Diago, balón, banda derecha, ahí tocando a la Portugal. Vamos a ver ese balón para que la cuelgue Miguel. La toca Brasil. Brasil adelante, a ver si el Ano puede hacer ahí algo. Pero se va a llevar el balón otra vez. La selección. Otra jugada que quería hacer ahí. Sí que tiene razón, Andrés, en cuanto a que Brasil, aquel Brasil que siempre ha tenido, el del Mundial del 82, aquella clase, aquel algo que sobresale sobre los demás, lo ha perdido. Ahora parece un equipo del montón. Un poquito de Antonio Carlos Juven, de Iván Lins, un poquito de música, pintinha. Es que hay que os diga. Tentó remate. Un estádio muy parecido a un estádio de luz, pero hay una diferencia. Tiene más luz, costó cinco veces más. Ronaldo con un bonito, carnaval. Elano, juego. Y con 0-0 en este juego particular. Santiago, el primer toque. Segue Portugal al ataque. Cristiano Ronaldo, pasa por Gilberto Silva. Bien jugado para Ronaldo. Bien postiga. Gilberto de olho, en... Borlai para Ronaldo. Y después, el 3 al faldo. Falta de Edmilson. Falta, falta. Sabor da bola, corta Miguel. Y atención, contra-ataque. Está lá na frente, Varesma. También debe, debe a Ronaldo. Alto, goceta. El ataque, ya para sobre 2. Ronaldo, está en área. Ronaldo, el cruzamiento corta. Chocó. Impresionante, pero la velocidad continúa. Después, peor en definición. Ronaldo, ya fue. Ya fue. Va para el ataque. Ronaldo, atención. A bola ahí, bateu ahí en Edmilson, pero el árbitro dio una falta. Falta, falta. Ronaldo está con Harry Potter a intentar hacer a finta y después a Jorge Jesús en el fútbol. Y también el Villagos. Derivaron la palpadora para la dirección. Y ahora, con Aranjo, va a chutar al lado. Perigoso. Los portugueses, otros grandes portugueses, ¿no? MDP. Ataca a Portugal. Va ahí la el Xerifa. No, el emperador romano, con el mismo nombre, Adriano. Ficou más fuerte y ficou en pé o más fuerte. Pero en Portugal, por mucho menos, ya vimos el tercero. Está mesmo esgotado un estádio y en una noche en que curiosamente hay cuatro jugos antes de los estados. O F, con Aranjo, está parado. Aquí a El Ángeles. El esporte es... Quanto mayor es la fracción que viene de las bancadas, mejor él se consigue espringar en casa. Gilberto Silva tuvo que ir de ir de lá. Acostiga. Miguel, lo cruzamento espatuado. Capuchamento. Ainda Ronaldo. Un capuchamento corta. Elano. Dunga que correu o mundo enquanto o jogador de fútbol. Até levantar também a taça em 94. Ronaldo va para o ataque. Luizão a frente dele. Él ya va a jugar. Es claro que también tiene todo a ver con el resto de la jugada de la jugada. De la jugada de la jugada que está mucho mejor. El tercero. Quiero llegar a Ronaldo. Ya matamos a Marcos Silva. Va para la línea de fondo. Luizão, ahora. Por favor. Vestima.